Hola a todos, aquí Héctor Mansur para presentarles una nueva entrega de EQDES de casa, la nueva propuesta del espacio cultural universitario en tiempos de cuarentena, para que la cultura nunca falte en nuestros hogares. Y será momento de recordar aquel mayo de 2018, con esa presencia magistral e histórica del compositor, guitarrista, director de orquesta cubano Leo Brower. Fue un momento realmente muy especial, donde este maestrísimo dictó clases magistrales, llegando alumnos de todas partes de nuestro país, como así también, ofreció una conferencia sobre su vida y obra y fue nombrado profesor honorario de nuestra UNR. Fue realmente un momento de lujo, donde también nuestro maestro en guitarra, Víctor Rodríguez, junto a un finísimo cuarteto de cuerdas, lo homenajeó tocando la suite El de Camerón Negro, donde hay allí un extracto de uno de los movimientos finales que realmente disfrutarán. Leo Brower, con más de 300 obras, con 70 músicas para película y más de 200 premiaciones en el mundo, lo disfrutaremos aquí ya mismo, en EQDES de casa. El de Camerón Negro Por supuesto que estoy conmovido. Me va a ser difícil hablar, porque no es un momento de comunicación, sino de recogimiento para mí, para explicarle lo que le explicaba. El amor y el cariño que siento se puede. Primero que nada, no quiero ni explicarme, sino de asimilarlo para enriquecerme con ustedes. Pero un gesto de esta magnitud de la Universidad de Rosario es para recordarlo, para perpetuarlo y para devolverlo con la pobre materia sonora que yo produjo. Y con todo mi amor, volveré algún día, lo más pronto me puedo, para dar algo útil, consejos, música, lo que pueda, dentro de mis modestas capacidades, pero seguramente los llevo conmigo, dentro de mí, puesto que no sé por qué motivo, mi cultura no es dejada, no es ajena a la cultura común de nuestra América del Sur, de nuestra América Iberoamérica o América Latina, como quieran decir. A parte de este idioma extraordinario y maravilloso, nos unen muchas raíces. Raíces que se han tratado de desenterrar y de obscurecer, pero no se pueden. En el momento de unión, quizás, en un sentido general, políticamente, no se ve. Pero humanamente, el amor y el respeto mutuo se sienten en el aire. Y eso, la intrusión dice, habla un caso, muchas veces, de esa intrusión. Estoy muy emocionado. Gracias. 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 Gracias.